La Lula La Lula La Lula La Lula Mucha, 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 mucha Mi amante latina subió entre mi cura y en mi sueño con ella va a chachachá Es una luna estudiosa mi guitarra y en la noche graciosa se pizarra En su fuego cantiza las estrellas, pero ha sido el dentista que eres de ella Vi a la hija de la luna, mucha, 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 mucha Mi amante latina subió entre mi cura y en mi sueño con ella va a chachachá Y mi ciberespejo en mi ventana es la luna tu espejo y tu mañana y en la huella celosa del día que tu cara de losa sería Vi a la hija de la luna, mucha, 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 mucha Mi amante latina subió entre mi cura y en mi sueño con ella va a chachachá Y mi abante latina subió entre mi cura y en mi sueño con ella va a chachachachá El sueño con ella malo ¡Cáñame un patito risa! ¡Viva la aguija de la luna, la muchacha! ¡Cáñame un patito risa! 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 ¡Cáñame un patito risa!